En esta casa, esta marca, por calidad y precio, marca la diferencia. Es la marca que está por toda la casa. Es la marca que marca calidad total y marca a precio sin igual. Es marca propia. Pruébela y compruebe su calidad total. Pruébela y apropiese de ella. Es marca propia, exclusiva de Comercial Mexicana. Marca propia, calidad total a precio sin igual.